Cuéntame, 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 cuéntame. Tararán, tararán. Ya hay nueva fecha para la pelea entre Adame y Carlos Trejo. Ya próximamente. Yo prefiero pagar la pelea que ver a Bad Bunny mañana, la verdad, porque mira, entre ver a Alfredo Adame, que pobrecito, salió bien maleta para la pelea. Ya lo vimos, el pobre, nada más lo hacía así, lo tiraron. La chichicaída. Este, me lo moquetearon. Este, ¿qué más? Le picaron la cauliflower. No, hombre, bien maleta la daba y según eras careteca de cinta negra. Pero bueno, la cosa es que, ¿qué creen? Vamos a ver, por favor, este post que hizo nada más y nada menos que el Patrón, ¿no? El Patrón es un, Alberto, el Patrón es un personaje de Monterrey, pues muy conocido a nivel nacional. Igual ustedes no lo conocen. Entonces, el Alberto, el Patrón, va a pelear contra Conan Vick. Son personajes regios. En el Estadio de los Sultanes, allá de Monterrey, besos a Monterrey hermoso, en la estelar de la noche. La semi-estelar de la noche, pobrecito, mi Adame, ni una pelea puede ser estelar, es la semi-estelar. Este, el cazador de fantasmas, Carlos Trejo, peleará con uno a uno ante el actor, productor y anfitrión, Alfredo Adame. Señores, habrá sangre, por ahí están diciendo. Que supuestamente es el 17 de febrero en el Estadio de los Sultanes en Monterrey, esta pelea. Que ya pueden ir comprando los boletos. Alfredo Adame ya está bien puesto, que ya se está preparando. Este, que ya está, este, tomando clases de box. Que ya anda haciéndola de todo porque ya, este, ¿cómo se llama? Quiere él, pues, hacer la pelea, ¿no? Que supuestamente. Pero, ¿qué crees, machista? A mí ya no me cuadro ahí la cosa. ¿Por qué? Porque que Carlos Trejo dice que no está enterado. A ver, vamos a ver el mensaje que nos manda Carlos Trejo este video. Se lo agradecemos en exclusiva porque ahí nos aclara que, pues, él dice que él no está enterado. A ver, vamos a ver qué dice Carlos Trejo. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Y, bueno, el video es para comentar lo siguiente. Vi lo de Alberto de Río, el patrón, mi compadre, que quiero, respeto, admiro. Y lo del bufón de México, de este pajarito Adame, que, pues, la verdad es que ni lo respeto ni lo quiero. Y que, por mí, se puede ir directito, ya saben a dónde. Vi que pactaron la pelea. Yo no tengo ni idea. Que quede muy claro. A mí no me ha llamado nadie. Yo no tengo ningún contrato. No me he puesto de acuerdo con absolutamente nadie para llevar a cabo esto. No tengo ni siquiera la fecha. Por redes sociales me han dicho que sería el día 31 de marzo. Eso es lo que han dicho. Pero yo no tengo ni la menor idea. Así es que, pues, es cuestión de ustedes como público que le den prioridad, que le den fuerza, que empiecen a hablar a este, para que, pues, lo que se vaya a hacer se haga y podamos llevar a cabo este evento. Vuelvo a repetir, yo no sé, no tengo idea. No sé qué esté pasando. Vi el programa, pero hasta ahí estoy. Si quieren que la pelea se lleve a cabo es cuestión del público. Lo único que veo es que este bufón, este payaso, disfruta mucho de los medios, haciendo escándalos, haciendo este tipo de cosas. Yo lo que les sugiero es que cuando lo vean en televisión, cámbienle. Para que les baje el rating de este tipo, no fomente la vida. Si sale en televisión, cámbienle a su televisión. Para que se les empiece a bajar el rating. Y no permitan que estos productores estén fomentando la vida en nuestro país. Que un tipo como este tenga un arsenal cuando está prohibido por la ley. Así es que, lo único que necesita es que alguien lo eduque. Y para eso, estoy yo. A la hora que diga, y cuando diga. Pero que sea en serio, porque aquí no he visto nada. Anduvo diciendo que no había órdenes de restricción. Y ya vieron cómo si las había. Por eso se pantuvo y se paró la pelea. Así es que lo demás, señores, público. Todos esos influencers. Depende de ustedes que se lleve a cabo. No de mí. Y lanzó la pregunta, querido público. ¿A quién le creen? ¿A Adame o a Trejo? ¿A Trejo le crees tú, machis? Pues es que está raro. Porque, pues a ver. Dice él que no lo han invitado a la pelea. Ya que se dejan de chingar. O sea, a ver. Así nos traen la vez pasada. Yo tuve como cuatro o cinco amigos que sí me hablaron de diferentes partes de la República. Para decirme que fuera. O sea, porque la pelea iba a ser aquí. Que fuera a comprar ese boleto y que me lo pagaba. Pero que, que. Yo, espérate, güey. Es que no, no existe tal. Ni siquiera hay un centro de venta. O sea, cálmate. No, es que yo sí quiero ir a la pelea. O sea, si es algo que calaría, calaría. Y a ver, yo sí iría a verlo. O sea, ¿para qué me hago? Yo sí iría a verlos, la verdad. A mí sí me gustaría ir a verlos. O sea, no ser los moquetazos. Porque entre que ya vi cómo, cómo pelea Alfredo Adame. Pues la verdad es que está de risa. Pero también hay que ver cómo pelea el otro. Porque, pues, mi Carlos dijo que lo adoro. Oye, yo no tengo ningún problema con él. La verdad es que Adame sí se ha pasado. O sea, sí se ha pasado con cosas. Pero la verdad es que yo no, yo no lo, yo quiero Adame. La verdad es que fuera del personaje es bien lindo. O sea, a mí me ha tocado hablar con él fuera de cámara. Y eso todo dar el Adame. Y lo ves tan ecuánime, tan centrado, tan, tan, tan. O sea, habla chido. O sea, platicas padre con Adame. Pero nada más le das cámara. Y yo, ay, sí, es que yo. Luego, pobrecito que el Juan Marragán. Que me lo mandaron a ese enserio a Monterrey. Y también tuvieron a Adame invitado. Pues que no me dejaron hablar a Juan Marragán. Que todo era Adame, Adame, Adame. Pobrecito mi Juanito. Él quería contar lo que vivían al extremo. Hombre, quería contar su veldad. Pues no lo dejaron porque estaba ya Adame. No, ya después de mi entrevista, pues ya lo dejaron. Pero bueno, por nada, lo sacaron. Pero mira, no importa, Juanito. Estamos juntos en mi balaví. La cosa aquí es que, pues ya no sé quién dice la verdad. Quién dice mentiras. Este, yo, pues hasta lo que sé es que el 17 de febrero hay dicha pelea. Pero a Carlos Trejo no la han invitado. ¿No será que Carlos Trejo esté pidiendo por ahí dinerito mucho? Y por eso no. Pues a ver qué pasa. Yo los aquí los mantengo al tanto. Pero que en teoría ya hay este pelea. Vamos a ver qué dice acá. Yo le creo a Trejo. Adame es puro bla, bla, bla. Dije, Angélica Amaré. Este, Noma Fernández. Hola, buenos días. La primera vez viéndote en vivo. Saludos desde Phoenix, Arizona. Bendito. Gracias, Noma Fernández. Mitch, platica. La platica surgió en el show de Adrián y Marcelo. Sí, exactamente. Este, no es en serio. Pero no es Adrián. Es que es Adrián Marcelo. Son Quique y Adrián. Y Adrián Marcelo. Mitch, precioso. Yo ando en mi perfil. Andaba en otro. Ay, fulanita Bustamante. Ah, qué tipo está nefasto. Dice Elizabeth Torres Gómez. Un detente para Adame y Trejos. ¿Quieren detente? Maricelos Tapiendas. ¿Quieren detente? Colorina. ¿Quieren detente? Sí. Ay, quiere detente la colorina. Adame y Trejo. Detente. Ay, qué bonito le salió a Rubén. No se peleen. No hostiguen a la violencia. No, por favor. Es algo muy feo. Pues ahí está. Ya un detente para Alfredo y a Trejo, que ya no están en allá ganando a Moquetados. Y que ya el 17 de febrero, miren, mejor celebre del Día de la Amistad. ¿No? Entonces, bueno. Qué guapo, Mitch. Gracias, Alma Luz. Adame es un personaje de loco ridículo. Le creo a Trejo. Ay, Ana Laura Lara Martínez. Bueno. No, hombre, déjenlos que se... Que se chonguen. Dice Miranda Tayez. Yo también quiero, mana. La verdad que sí quiero ver el show ese. Si me gusta. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!